Vamos a ver, no se vale de escribir más de la cuenta, hay que trabajar pero no tanto, portero 1, este va a ser portero 2, entonces el portero 2 va a evitar que entre gente demasiado mayor, como me pasó a mí, ¿vale? Que creeréis que es una broma, pero es una introducción al ejercicio, es una broma, es una cosa, díganme su edad, hay que cambiar una cosa nada más, ¿vale? Hay que cambiar la condición. Esto, esto, a ver cómo... Ah, pero esto lo habéis hecho en matemática, ¿no? Espérate, lo voy a explicar. A ver si lo habéis hecho en matemática. Vamos a ver. Este signo lo conocéis. Edad mayor o igual que 16. Esto es un operador, no es un operador lógico, es un operador número, ¿vale? La otra condición es que la edad sea menor de... Vamos a poner 40, por ejemplo, aunque es ilegal, ¿vale? O sea, no pueden prohibirme la entrada, pueden... Yo llamo a la policía y digo yo, porque quiero entrar, me tienen que dejar entrar. A no ser que sea un club privado que tenga unas normas. Eso ya es otra cosa, pero eso no son privados, son públicos. Y tienen que cumplir una serie de normas. Si la edad mayor que dice él, ¿qué letra tengo por aquí? Para que dejen entrar. Ese es un operador lógico. Tiene dos condiciones y se tienen que cumplir las dos. Que la edad sea mayor que 16 y que la edad sea mayor que 40. ¿Vale? Si la edad está entre estos dos números, vale. ¿Habéis dado un intervalo? Sí, ¿no? Pues esto es 1, 16, 40. Y eso lo habéis dado. ¿Cómo ha pasado de un intervalo a otro? Para que eso lo tengo que poner? Y... Edad menor o igual que 40. ¿Vale? Esto funciona. Voy a poner... Voy a intentar entrar yo, 51. No tiene edad suficiente, deje pasar. Eso está mal. Esto habré que cambiarlo y decir lo correcto. ¿Lo correcto que sería? No entra en el intervalo. Váyase. Ahora sí. Lo cambiáis, lo guardáis con otro nombre. Portero 2, por ejemplo. Portero 2. Lo guardáis y ahora lo subí. Os doy un minuto para esto. Más no.